Presento este reglamento orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, que supone un paso adelante en la eficacia de este ayuntamiento para combatir esta lacra y también yo creo que un orgullo por lo que supone de avance en la calidad democrática del mismo. El fraude y la corrupción en la actuación de los gobiernos, de las administraciones públicas es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Esto se ha mantenido en los barómetros del CIS durante los últimos años con una continuidad y responde también a la realidad que hemos vivido en nuestra propia ciudad. A pesar de esta preocupación, a pesar de los instrumentos ya existentes, no se ha impedido que la corrupción, el fraude, siga siendo una lamentable realidad en nuestro ámbito. Por eso, llevamos a través de este reglamento a práctica lo que es una recomendación internacional. La resolución 58 barra 4 de la Asamblea General de la ONU se hizo eco de este problema aprobando la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Dentro de las recomendaciones de esta convención se recogen dos. En primer lugar, la conveniencia de crear un órgano encargado de prevenir la corrupción que goce de la independencia necesaria para desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Y la necesidad de fomentar la participación activa de las personas y grupos pertenecientes a la sociedad civil. En este sentido, y recogiendo este mandato de la Convención de Naciones Unidas, presentamos este proyecto. Que es un proyecto que pretende tres aspectos. Pretende prevenir, pretende investigar y pretende reforzar buenas prácticas. Que tenemos un mecanismo punitivo legal para combatir la corrupción es una obviedad. Lo que no tenemos son mecanismos suficientes, bien dotados para prevenir y sobre todo también para destacar las buenas prácticas, porque lo hay. Buenas prácticas que parten del buen hacer de nuestros funcionarios, del servicio público de este Ayuntamiento como de otras Administraciones. Lo queremos hacer con autonomía y por eso va a ser una oficina que dependa del Pleno del Ayuntamiento donde participamos todos los grupos municipales. La alternativa que fuera una oficina dependiente de un área de gobierno supondría socavar ese carácter independiente que nos parece fundamental. Y queremos además que tenga una doble estructura, que tenga un órgano de dirección, pero también un consejo asesor para dar respuesta a ese mandato de la Convención y que exista una participación de la sociedad civil a la hora de hacer seguimiento a estas prácticas. Creo que presento aquí hoy, en nombre del Gobierno, después de un trabajo concienzudo, creo que presento un buen reglamento, un reglamento pensado para que este instrumento suponga un avance real. Yo creo que para el conjunto de los funcionarios del Ayuntamiento, para el conjunto de todos nosotros, que avancemos en la regulación de esta materia es una seguridad y un motivo además de mayor fortalecimiento en el desempeño de sus funciones. porque las prevenciones, las normativas, los instrumentos nunca van a suponer un problema para nuestros empleados públicos. Lo que supone un problema es la corrupción, lo que supone un problema es el fraude y el temor a denunciarlo sin tener el amparo suficiente. Por eso establecemos un mecanismo de denuncia muy amplio que se pueda hacer incluso de forma anónima y todas las garantías, acompañamiento, si se quiere… Es el tiempo, por favor. Acompañamiento, ahora mismo acabo. Como tengo un segundo turno… Me lo descuenta, por favor. Y todas las garantías para que aquellas personas que se vean sometidas a una investigación puedan, si lo desean, ser acompañadas de un abogado, poder abordar los asuntos con la suficiente tranquilidad. Insisto, creo que esto es un gran paso adelante. Les invito a que caminemos juntos en la lucha con esta lacra, que es una lacra que no solo tiene que ver con el detraimiento de fondos públicos, con la mala utilización, tiene que ver también con un modelo de privatización de lo que son recursos que tienen que estar a disposición de todos. Al final, la corrupción conlleva menos servicios públicos, menos derechos sociales y ese es el fondo del planteamiento que hoy les tenemos aquí. Muchas gracias.